El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos, y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus familiares, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, hermanos, es bien corto y un tanto paradójico. Sus mismos familiares no comprenden a Jesús y dicen que no está en sus cabales porque no se toma tiempo ni para comer. Ciertamente no lo tiene fácil el nuevo profeta. Las gentes le aplauden por interés, los apóstoles le siguen pero no le comprenden en profundidad. Los enemigos le acechan continuamente y lo interpretan todo mal. Ahora, su familia, me imagino, allegados, primos, vecinos, tampoco le entienden. Además de su ritmo de trabajo, les debe haber asustado las afirmaciones tan sorprendentes que hace perdonar pecados y actuando contra las instituciones tan sagradas como el sábado. Entre estos familiares críticos no nos cabe en la cabeza que pudiera estar también su madre María, quien guardaba, dice Lucas, todas estas cosas meditándolas en su corazón y a la que ya desde el principio pudo alabar su prima Isabel. Feliz tú porque has creído. Pero a Jesús le dolería ciertamente esta cerrazón de sus allegados. También en el mundo de hoy podemos observar toda una gama de diferentes reacciones ante Cristo, más o menos como entonces, desde el entusiasmo superficial hasta la oposición radical. Pero más que las opiniones de los demás, nos debe interesar cuál es nuestra postura personal ante Cristo. ¿Le seguimos de verdad o solo decimos que le seguimos porque llevamos su nombre y estamos bautizados en él? Seguirle es aceptar lo que él dice, no solo lo que va de acuerdo con nuestra línea, sino también lo que va en contra de las apetencias de este mundo de nuestros gustos. Si es el maestro y el profeta que Dios nos ha enviado, tenemos que tomarle en serio a él como persona y lo que nos enseña. Y eso tiene que ir iluminando y cambiando nuestra vida. Un bendecido sábado para todos.